Como yo te amo, como yo te amo, convéncete, convéncete, nadie te amará. Como yo te amo, como yo te amo, olvídate, olvídate, nadie te amará, nadie te amará. Nadie es fuerte, yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el hípeco del viento, yo te amo con la estancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño en su mañana, yo te amo como el hombre en su recuerdo, yo te amo a puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sombromada, yo te amo en la alegría y en el llanto, yo te amo en el peligro y en la calma, yo te amo cuando gritas, cuando callas, yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo. Como yo te amo, como yo te amo, como yo te amo, convéncete, 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 Nadie te amo, como yo te amo, olvídate, olvídate, olvídate. Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque yo te amo con la fuerza de tu amor